Para invitar a todos sus seguidores de mi compadre Sancocho Le dándome a la banda, ¿cómo se dan esos reyes allá? Los codiciados, ¿no? Los codiciados Allá en la ciudad de Tijuana, tenemos en el mes de agosto Para la gente que nos ve a través de estos videos Gracias a mi compadre Sancocho que siempre nos está grabando Mal día con los videos del Cibone Y ahora sí, después de estar adelantando como cuatro años El chico, cae Se puso más panzones, parece ese muñecón ¡Vámonos a bailar! Una conversación para Juanito Y todos los que colaboran aquí en Lo Bombo Una vez más en Cibone, los Cuerres de Música Tropical Y Lo Bombo Chiquita Chiquita J.B. Ven, ven De vista palabra Miguel Cepo Miguel Cepo Los Cepo El Cibone, Cristal, Santo Lindo Uga Castancito Ricky El superamizador El moral Y bueno Vamos a la vida al bañito Juanito Traviado De las 6-1 Vamos a la 47 Randy Escamarra La unión S.D.C. La beca dueña y hueva Cobra la unión Chita Padri La esposa Carlita Virelli Mojito Juan Lindo Villas Mal Sacatello Ha crecido en la C4 Los dos tres Los dos dos lados de dios Desde el patio 13 Y de donos el sabor Tres al sabroso La gran plaza de su trece Andresito En arte Luqui Sabroso Amado Sonero Chicos Blue Chicos Blue Profesión de la Médicina Chabalina Chili Y mira ya Fimondo Vinco Verẫn Ver Muy bien Fimondo Fimondo Ad hocam Juventud Ad hocam Duro 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 y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!